El Orgetatais está en San Pedro de Atacama y cuenta con restaurante. Hay conexión wifi gratuita. Todos los días se sirve un desayuno gratuito. Las habitaciones del Orgetatais presentan una decoración luminosa y disponen de baño privado. El establecimiento cuenta con recepción 24 horas, jardín, terraza y mostrador de información turística. Se pueden practicar diversas actividades en el establecimiento y los alrededores, como ciclismo y senderismo. Además, se proporciona aparcamiento gratuito. El Orgetatais está situado a 8 minutos a pie de la calle Caracoles y a 15 minutos a pie de la estación de autobuses. El servicio de traslado comporta un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.